¿Y qué dificultades tiene su equipo para entregar los paquetes de comida a las familias? Bueno, uno de los principales es el abastecimiento. Por esta crisis, pues también hay mucha especulación o hay gente que acapara el producto y que en las tiendas a veces hay poco producto, ¿verdad? O también que han subido mucho los precios de los productos que normalmente, por decirte, un aceite podía como estar antes un dólar y medio. Ahora están pidiendo hasta dos dólares, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, han subido los precios. Entonces, el reto de nosotros es buscar proveedores que mantengan un precio justo, productos que mantengan la calidad de las compras. Y otro es de que hay que ir a las comunidades, puesto que el riesgo es aún bastante alto porque Guatemala y la región de Chimaltenango, Sololá, que es donde estamos, está en rojo, en crisis fuerte de contagio. Pues no se pueden estar saliendo de sus casas. Las comunidades, algunas están cerradas por las comunidades, las autoridades. Entonces, nuestros promotores tienen que ir de comunidad en comunidad, llevar los paquetes a veces hasta abrazados y caminar y llegar a la casa del productor. Porque también se está llegando con productores de los que tengan la mayor necesidad, enfermos, ancianos, personas diabéticas, personas con hipertensión, que no pueden estar saliendo a la calle o a conseguir trabajo o a comprar alimentos. Entonces, es ahí donde nos hemos enfocado en llegar y hay que hacerlo hasta la casa del productor. Antes, cuando había alguna reunión, todos llegaban a un mismo lugar. Ahora no. Ahora definitivamente hay que llegar a la casa del productor para igual, de igual manera, no se contagien las personas al juntarlas. Nosotros vamos con todos los protocolos. Llevamos careta, guantes, gel. También aprovechamos para llevarles un poco de instrucciones de cuál debe ser el cuidado ante el COVID, las medidas de prevención. O sea, que hacemos un trabajo de llevarles el apoyo, pero a la vez también educarlos para que tratemos de frenar esta pandemia que nos está afrontando. Sí, sí. Qué duro el trabajo, ¿no? Ha cambiado mucho. Sí, definitivamente. Son tiempos difíciles de cambio, pero tenemos que estar ahí al frente como siempre, ¿verdad? Con la visión que todo va a estar mejor. Sí, exacto.